Buenos días a todos los seguidores de Lucho Noticias quiero saludarlos desde aquí desde el sector del barrio Las Palmas en la comuna número diez retomamos nuevamente y visitamos las zonas marginadas hacemos periodismo cívico visitando a las zonas marginadas de nuestra ciudad pues hoy conocemos un caso muy lamentable de un señor de setenta y siete años que sufre de cáncer y estamos llamando a la solidaridad de todas las personas para colaborarle a esta familia y a esta persona al señor Pedro Chávaro que se encuentra muy enfermo aquí en esta humilde vivienda en el sector del barrio Las Palmas y queremos conocer la historia de ellos y a través de este micrófono llamar a la solidaridad de todas las personas para ayudarle a esta persona que sufre de cáncer y que está padeciendo en su humilde vivienda pues nos acompaña Alejandra Alejandra Molano quien nos acompaña que es la nieta del señor Pedro muy buenos días como está Alejandra y buenos días y muy bien gracias a Dios pero un cordial salud a todas las personas que nos ven por este medio y desearles un feliz día y que mi Dios les bendiga pues si mi abuelito ya hace dos meses recayó con este cáncer y como ya saben pues es una enfermedad un poco muy triste y va decayendo la persona poco a poco entonces es para pedirles a todas las personas de buen corazón que nos ayuden con lo que puedan con pañales o con sábanas de segunda todas estas ayudas créeme que realmente no las apreciamos y no son de mucha ayuda para nosotros ya que nosotros pues yo soy mis abuelitos y bueno pues mis tíos también trabajan pero también a veces hace falta una manito y bueno Alejandra cuéntenos cuánto hace que él está sufriendo esta enfermedad bueno exactamente hace dos meses fue que recayó a cama porque antes volteábamos como más de un año con citas médicas una cosa y otra pero le también salían que todo estaba bien ya ahora último hace dos meses fue que recayó se puso más flaquito no comía con dolores entonces volvimos a retomar y fue cuando los médicos en provincia dijeron que tenía cáncer ustedes vivían en el asentamiento alto de monterrey que queda en la comuna número 9 y por las dificultades que hay allá en el asentamiento como el agua y algunas cosas les tocó pedir posada aquí en el barrio de las palmas sí señor vivíamos en un asentamiento en un lotecito y como allá se sufre mucho por el agua que a veces le quitan por una semana y eso entonces pues por la salud de él necesitamos pues del agua para bañarlo para lavar la ropita cuando se orina y eso entonces claro que sí acá un tío pues tenía esta casita desocupada y le pedimos el favor que nos dé unos días de posada y entonces acá estamos gracias a ellos ellos están llamando a la solidaridad de todas las personas que quieran colaborar contribuir y se pueden comunicar a un número celular donde ustedes pueden llamarlo directamente llamarlos a ellos y estirarle la mano de apoyo es bonito ayudar a estas personas que sufren en los diferentes sectores de nuestra ciudad vamos a recorrer la ciudad y lo que queremos a través de este medio de comunicación de lucho noticias es poder llegar a los asentamientos y los lugares más apartados donde hay necesidad donde hay enfermos abuelitos abandonados usted se puede comunicar al 310-861-6604 ese es el número del teléfono de esta familia donde pueden hacer su colaboración sabemos de que hay personas que tienen el corazón generoso y que les gusta ayudar a las personas y que hay que hacerlos cuéntenos qué necesita él así con urgencia que hay bueno con urgencia bueno acá les muestro este es un paquete de pañales tena son para adultos son estilo panty entonces el paquete trae 10 pañales y a él se le cambian tres veces al día y dos veces en la noche este paquete de 10 pañales cuesta 40 mil pesos bueno esto lo más ustedes han visto son talla m y estos remedios pues son un ilai la gente ya conocerán bueno este para este esta caja trae 30 sobres se le dan tres veces al día entonces como 30 sobres serían para 15 días y el coste de esta cajita cuesta 150 mil pesos este es para el cáncer gente querida entonces es lo más urgente pañitos creemos a veces para hacerle masajes bueno esta es la situación que ellos llaman a la solidaridad que ustedes se pueden comunicar ahí en la inscripción de nuestra nota periodística se encuentra el número celular de esta familia para que se comuniquen y colaboremosle a don pedro que está realmente muy enfermo esta terrible enfermedad de cáncer y que cada día más lo consume y que necesita la solidaridad de todas las personas que nos ven a través de lucho noticias usted se puede comunicar vamos a repetir el teléfono para que las personas que quieran comunicarse con ustedes lo puedan hacer bueno el teléfono es 3 10 8 6 1 6 6 0 4 3 10 8 6 1 6 6 0 4 las personas también que quisieran venir acá a donde están ubicados ustedes en las palmas es en la carrera 60 en la carrera 60 número 20 10 ahí ustedes están ahí estamos acá todo el día para alguna ayuda que nos traigan bienvenidos serán y bueno que Dios les bendiga y créeme que cuando se ayuda con amor Dios da muchas bendiciones bueno como ha sido lo de las citas médicas o sea han tenido dificultades para que el médico los atienda bueno con las citas médicas cuando hemos llamado siempre tratamos de que nos den una cita con urgencia ya por el caso de él pero bueno hay veces que la dan bien como hay veces que no por ejemplo ahí tenemos una hoja de la vez pasada que decían que dentro de un mes entonces uno llama y uno dice que por favor nos colaboren porque realmente el tiempo de esa enfermedad va comiendo entonces entre más pronto se le trate mucho mejor por ejemplo el jueves tiene una cita de con un examen también para el 8 de septiembre le dieron una cirugía vamos a ver si de pronto nos la pueden dar para más antes aunque ayer llamamos y eso era lo más antes que tenían ya que por la gente y cómo hacen estamos ya en las palmas hacia el fondo de la zona que siempre tiene dificultades para el transporte y también cómo hacen para ayudarlo tienen que pagar taxi ustedes sin recursos bueno como este caso de él claro él toca llevarlo de la mano y tenerlo y nos toca siempre taxi y de vuelta ya que pues en la bolsa no se va a poder se briega mucho con él y una silla de ruedas bueno eso hemos tratado conseguirnos así sea una de segunda pero pues no se ha dado el caso claro que si alguna persona tiene una silla de ruedas que nos done sería de mucha facilidad para nosotros transportarlo a las citas médicas y a todo lado pues le estamos haciendo el llamado a las personas que nos ven a través de este lente y que tengan el corazón de dios en su corazón para poder ayudar a don pedro si tienen una silla de ruedas hay personas que tienen en sus casas una silla de ruedas que ya no la utilicen así sea de segunda que esté en buen estado ellos están recibiendo con urgencia una silla de ruedas para poder llevar a don pedro que cada día más está decayendo por esta terrible enfermedad del cáncer ustedes se pueden comunicar con ellos al número celular que aparece ahí en la descripción de la nota comuníquese si usted tiene una silla de ruedas de segunda o que la quiere donar o que usted quiere hacer una obra de caridad con pañales pañitos alimentos también porque ustedes están pasando por una situación difícil si con lo que puedan los que conocen los remedios similar también si quieren aportar un granito de arena pues también será de mucho beneficio para nosotros ellos recibían en el asentamiento monterrey asentamiento monterrey queda en la comuna número 9 en la loma de san pedro donde hay dificultades para ingresar inclusive en carro y a pie por las calles y les tocó venirse de allá porque para las citas médicas de don pedro les tocó venirse de allá porque la situación allá en ese asentamiento es muy difícil y ahora están aquí en el barrio de las palmas en la carrera 60 número 20 10 usted puede venir muy cerca en la dirección es fácil de llegar si usted quiere venir y traer lo que quiera lo puede hacer que ellos estarán pendientes de las personas que tengan el corazón de dios en su corazón y que puedan ayudar a don pedro ustedes don pedro viene de florencia y allá fue donde cuánto hace que dieron cuenta que él tenía esta enfermedad bueno exactamente hace dos meses que fue que él comenzó ya no comer bajo de peso y entonces pues nos preocupamos ya su estado ya no quería digamos caminar mucho ya quería pasar mucho tiempo acostado durmiendo entonces fue donde nos pusimos pilas y fue donde le salió el cáncer don pedro a que se dedicaba en su vida que hacía a que elaboraba bueno él en su juventud fue muy trabajador una persona muy trabajador desde muy niño él fue criado en el campo y teníamos en puerto rico una finquita donde también se cohecha el plato no la yuca el caña todo y ya después ya con el tiempo ya la vendió y se dedicó a estar en la ciudad ya porque sus hijos trabajan y pues le pasan para la comida ambos y gracias a Dios los hijos le colaboran pues ellos también no tienen recursos económicos y viven en situación lamentable pero también les ayudan pero ahora están pidiendo la solidaridad de todas las personas que nos ven a través de esta página nuestro objetivo es llegar a estos lugares y poder a ese lente transmitirles a ustedes la solidaridad de muchas personas que viven en condiciones lamentables hay mujeres hay hombres que sufren enfermedades abandonados en estos sitios en estas comunas marginadas de nuestra ciudad pues hoy nos encontramos en el barrio las palmas aquí en la carrera 60 número 20 10 donde estamos haciéndole el llamado a todas las personas para que si la persona quiere ayudar con una sitio en una silla de ruedas de segunda o si tiene pañales si tiene cremas también para los remedios de la que es lo que le está tratando el cáncer a él usted es la nieta de el señor si yo soy la nieta y como una hija porque ellos fueron los que me criaron el señor Pedro fue el que la crió a usted si señor bueno Lucho nos toca ayudar llamar a la solidaridad de las personas que hasta ahora nos ven solamente tocarles el corazón a ustedes tocarles el corazón para poder ayudar a don Pedro que en estos momentos está sufriendo por esta terrible enfermedad del cáncer es una enfermedad que lentamente va corcomiendo a la persona hasta llevarla hasta el final y ya después vienen los quimios que son más fuertes ya después viene un tratamiento muy duro donde muchas personas con la voluntad de Dios puedan salvarse de esta enfermedad pero hay unos que no la soportan y lamentablemente mueren pero en este momento es confiando en Dios y de las personas que nos ven a través del lente de Lucho Noticias que podamos ayudarle llamarle a la solidaridad para que ellos puedan pues sobrevivir y poder ayudarles con alimentos con todo lo que más podamos también ellos están pidiendo un tarrito de ensure a él hay que suministrarle ensure para que pueda él soportar y sobrevivir porque este ensure le da vitaminas proteínas para que él pueda soportar esta enfermedad sí pues esto es uno de los alimentos que le damos ya que él no come así comida para masticar porque se cansa entonces lo que nosotros le implementamos son cremas de arracacha o llama con pollo, con pescado que sea líquido y le damos mucho jugo y claro con ensure porque es mucho alimento para él y cuando no hay por ejemplo el pollo ni las verduras pues a veces le damos calditos así con sustancias pero sí gracias a Dios Dios no nos abandona y mis tíos nos ayudan con las carnitas para darle a él bueno hágale un llamado a las personas que a través de Lucho Noticias hágale un llamado para que les colaboren y dar el número celular bueno nuevamente les saludo a todos los que nos ven por este medio y bueno darles las gracias por escucharnos porque en este caso pues ya conocen que es mi abuelito y les hacemos un llamado a todas las personas de buen corazón para que nos ayuden nos aporten una silla de ruedas con comida, con sábana de segunda, con pañales, con linchur y bueno también con los remedios de Unilay que es lo que tratan también su cáncer y bueno sabemos que cuando ayudamos de todo corazón mi Dios nunca nos abandona y nos da muchas bendiciones recuerden que hoy por mí, mañana por ti, feliz día el número celular el número celular es 310-861-6604 repito 310-861-6604 bueno el llamado que le hacemos de solidaridad con esta familia y con el señor Pedro que está sufriendo de cáncer aquí en una humilde vivienda en el barrio Las Palmas de la Comuna 10 le agradecemos a todas las personas que de buen corazón quieran llamar a esta familia y hacer su donación o hacer donación de silla de ruedas y todos los que ellos piden las vitaminas para él para que pueda pasar bien Don Pedro ya que están pasando por una situación difícil se despide quien les habla, Dolcella Andrade chao chao, nos vemos